Vamos, vamos, arrancamos. ¿Con quién empecemos? ¿Con Aries? Con Arianos 43, El Balcón para ellos. Salud mal, amor mal, momento propicio para replanteos y ajustes en el plano emocional. ¡Qué número perfumado! Muy bien. Taurinos del agua, 0-1. Salud mal, amor bien, cambios en lo económico y posibilidad de comenzar un negocio exitoso vía online. Sí, claro, hoy está totalmente online todo. Vamos ahora a Gemini 06, El Perro. Salud bien, amor mal. Podrán surgir ciertos conflictos o demandas en el entorno familiar. Trate de mantener la calma. En la cuarentena. En cuarentena, ¿no? Tranquil. Sigue el signo de cáncer, doctor. El miedo, salud mal. Bueno, repunto en el amor porque yo no me voy a mal en el amor. Buena semana, Carlos. Podría regresar alguien de su pasado con quien tenía una asignatura pendiente. ¿Quién será? Mejor que no. A cerrar la puerta, doctor. Vamos, Virgo, las piernas, 77. Salud bien, amor también. Un profundo autoanálisis le ayudará a descubrir sus verdaderos temores e inseguridades y revertirlos. Qué picante que está hoy el numerón. Vamos a Libra, 33 Cristo. Salud mal, amor bien. Luego de una crisis podrá analizar su situación de modo claro y realista y saldrá adelante. Está picante hoy, ¿eh? Sí, el signo de Leo 76 la llama. Salud bien, amor perfecto. Nico, las circunstancias exigen mayor cautela en cuanto al dinero y su economía en general. Claro, claro. Cuidado la platita. Más en esta época. Cuidado la tutu. Vamos al signo siguiente. Los de Scorpio, la ramera, 78. Salud mal, amor bien. Aceptar que los problemas pueden ser una excelente oportunidad para mejorar lo negativo será clave para comenzar de nuevo en el amor. Qué linda historia. Sagitario, 64. El llanto. Salud bien, amor bien. Buen momento para remodelar el hogar con lo que tenga a mano. Sí, porque no se puede llevar. Con lo que hay. Con lo que hay. Vamos al signo de Capricornio. Atenta, Karina, 69. Los vicios. Salud mal y amor pésimo, pobre. Su personalidad activa no le permite quedarse quieto ni adentro de su casa. Trate de relax. Relax. Tómalo con calma. Sigue el signo de Lagui. Acuario, 93 enamorado. El número de la suerte sale bien y el amor perfecto. Bien lagarto. Bien lagarto. Buen momento con su pareja, entendimiento y comprensión mutua. ¿Qué tal? Saca la baila. Y cerramos con... Muy bien, estoy bien ahí. Ya. Estoy bien, estás bien. Bien, los pisianos, 87, los tíos, vaquita. Salud mal, amor también. No se siente con el mejor ánimo. No se preocupe, podrá salir adelante. Se estimula el talento dormido. Quédese tranquilo, amigo. Quédese tranquilo. No se preocupe mucho. Gracias, Karina. Vamos a decir los recuerdos, las efemérides. E.B.